La ley establece varios aspectos. Uno es que depende del procedimiento que se esté utilizando. Contrataciones que son superiores a los 3 millones de Córdoba deben de realizarse a través de contratación o licitación pública. La licitación pública indica que deben de ser publicadas en el CISCAE, pero también en el diario oficial La Gaceta. Cuando uno consulta La Gaceta, puede encontrar ahí algunos procedimientos que se están realizando día a día las instituciones. Si es un procedimiento de licitación selectiva, también. En el caso de una contratación menor, muchos de los procedimientos que realizan nuestras instituciones son contrataciones menores a 500.000 Córdoba. Son realizados y la ley establece que se deben de publicar en el CISCAE, pero además se tiene que enviar invitación a por lo menos 3 proveedores para generar un cierto grado de competencia.